Bueno, vamos a comenzar las sesiones de este festival que inaugura una fase muy interesante, el Palmafruto, un proyecto que empieza a consolidarse y viene a ser referencia no solo en nuestra ciudad, sino más allá, como poco representa la sesión de hoy que tenemos a tres premios nacionales de fotografía. En primer lugar, vamos a agradecer también a toda la organización del Palmafruto la complicidad con el Palmafruto, que vosotros sabéis que es vuestra casa, y a todos vosotros el haber venido a participar también en este fotootor, por compartir con todas estas evidencias de la fotografía, los conocimientos, la manera de llevar el trabajo, y sobre todo una cuestión que fue un tema que con Fernando Gómez de La Cuesta, el director de este festival este año, nos planteábamos, y que da lugar al título de la sesión de hoy. Y es esa delgada línea, si existe o no, entre la fotografía y el arte. Digamos que la historia de la luz de la fotografía a nivel de reconocimiento institucional ha sido muy reciente, y nos podemos referir, por ejemplo, aquella exposición que se hizo en el Reino de Sofía, en 1990, de Cuatro Caminos de Fotografía, que hacía un análisis de los años 70 a los 90, y fue de alguna manera el momento en que se empezó a tomar en serio la fotografía. Y a partir de ahí, bueno, pues se han desarrollado diferentes proyectos y en un nivel entre lo que es arte, fotografía, caminos intermedios. La publicación también que realizó Rosa Olivares, en el síl de ciertos fotógrafos españoles, de alguna manera, delimitan esa situación. Pero yo, y como punto un poco de inicio de toda esta cuestión que planea como una nube a lo largo de la tarde, me remitiría también a Walter Benjamin, y como él dijo que la fotografía nació como arte en el momento en el que fue visualizada y reconocida por el mercado del arte, en ese caso, por los balderistas. Esta cuestión, que puede ser también objeto de debate, pues la nube como un principio y manera también de presentar a Fernando, director de este festival, y que nos haga así para la buena situación de lo que nos esperaba. Gracias, Nekane. Bueno, yo agradeceros a todos la presencia en este fototalk, que inaugura en cierta manera el conjunto de eventos que van a conformar durante estos días el festival de Palmafoto, que este año coge, cobra esa entidad de festival, o intentamos crear la estructura para desarrollar un festival de fotografía contemporánea aquí, y para Mallorca. Yo agradecer vuestra presencia, agradecer también el apoyo del Instituto de Estudios Balearix, que es gracias al cual se ha podido hacer estos fototalk, el de hoy, con tres premios nacionales de fotografía, y cómo se construye una colección que tendrá lugar el viernes a las ocho y media en esta misma casa. También agradecer, por supuesto, para mí es un enorme placer y un orgullo poder estar sentado en esta mesa con tres personas de la talla de José Manuel Ballester, de Toni Catán y de Javier Balonrat, tres premios nacionales de fotografía. El tema realmente de esta mesa redonda es una mera excusa, pienso yo, para escucharlos a ellos hablar sobre fotografía contemporánea, tres personas que llevan reflexionando con este medio de expresión durante gran parte de su carrera, y que creo que tanto sus contenidos como los resultados finales de su obra expresan este bagaje y este conocimiento que tienen. Yo sé que son de sobra conocidos. Bueno, también agradecer, por supuesto, a Art Palma, toda la labor de coordinación y de producción de este evento. Sé que son de sobra conocidos los tres, pero bueno, hacemos una muy breve síntesis biográfica de cada uno de ellos. José Manuel Ballester, aquí a mi izquierda, pintor y fotógrafo, licenciado en Medias Artes en 1984, por la Complutense de Madrid es Premio Nacional de Fotografía 2010. Su carrera artística comenzó en la pintura, con especial interés por la técnica de las escuelas italianas y flamencas de los siglos XV y XVIII. A partir de 1990 empezó a conjugar pintura y fotografía. De entre sus numerosas exposiciones destacamos lugares de paso en Valencia, setting out en Nueva York 2003, su habitación 523 en el Reina Sofía. Recientemente, Ferror de Metrópolis en la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo y la abstracción de la realidad que ha pasado por Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid y IDEA 2 de Salamanca. También Espazos Ocultos en la Academia de España en Roma. De manera colectiva ha expuesto en numerosas ocasiones Arco, Art Chicago, Art Forum, Alemania, París Foto, Art Miami y en ciudades como Dallas, París, Miami, Sao Paulo, Dubái, Pekín, Shanghái, Toronto, entre otras muchas. Ahora también dentro de este programa oficial de Palmafoto está con una interesante exposición en el Centro Cultural Pelaires. Galardonado con el Premio Nacional de Grabado en 1999 también, en 2006 le fue concedido el Premio Goya de Pintura a Villa de Madrid y posteriormente, en 2008, el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid. En noviembre de 2010 le fue otorgado el Premio Nacional de Fotografía por el Ministerio de Cultura. El jurado concedió el Premio por su trayectoria personal, por su singular interpretación del espacio arquitectónico y la luz y una renovación destacada en las técnicas fotográficas. Sus obras forman parte de fondos como el Reina Sofía, el IBAM, el Museo de Arte de Miami, Cisneros y Fontanaxal, Fundación Miami, el Museo Bur de Logroño, Patio Herreriano de Valladolid, Fundación Telefónica, Banco Espíritu Santo, Museo Wengen, Fundación Coca-Cola, entre otros muchos. Tony Catán, de Jum Mayor, Mallorca, se instala en 1963 en Barcelona, donde todavía reside en la actualidad. De formación autoidacta, comienza a trabajar como freelance en 1966, realizando reportajes de viajes, labor que desarrolló por poco tiempo para dedicarse finalmente a la fotografía artística. En 1976 comienza a tratar los géneros del retrato, el desnudo, la naturaleza muerta y el paisaje, trabajando la técnica tradicional del calotipo y más adelante la polaroid transportada, siempre partiendo de la subjetividad y de sus vivencias. Su reconocimiento nacional e internacional llega en 1979 con la serie de naturalezas muertas realizadas en color y en blanco y negro. Ha publicado numerosos libros y catálogos, como la Natura del Morte, el premio del mejor libro fotográfico de la Primavera Fotográfica de Cataluña. Su obra ha sido expuesta, entre otros, en el Palau Solleric de Palma, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en la Fundación Telefónica de Madrid. Ha sido galardonado con innumerables premios, el premio de Primavera Fotográfica, el European Publishing Award, el Premio Nacional de Cultura y Generalitat de Cataluña, el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura Español en el 2001. En 1990, el gobierno francés le distingue con el título de caballero de la Orden de las Artes y de las Letras y su obra forma parte de las colecciones, museos e instituciones, como por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia, el Museo de Arte Moderno de París, el Museo de Nipse en Francia también, la Universidad de Palma, bueno, innumerables espacios, como la Fundación Coletania también, entre otros. Javier Balonrat, madrileño, licenciado en Bellas Artes en Psicología, máster en Psicoterapia Humanista Integrativa y Psicoterapeuta de Gestalt. Este fotógrafo y artista multidisciplinar asimismo investiga en la actualidad y imparte cursos y seminarios en torno a los procesos de creación artística en diversas universidades e instituciones. Desde 1986, su trabajo ha sido publicado a través de 13 monografías y mostrado en exposiciones individuales y colectivas, en instituciones privadas y públicas de numerosos países. Su obra está presente en prestigiosas colecciones nacionales e internacionales. Entre sus principales exposiciones individuales destacan las realizadas en el TAI de Museo de Porin, en Finlandia, en la Abadía Montmaiú de Arlés, en Francia, en el Museo Santa Mónica de Barcelona, en el Centro Nacional de Fotografía de París, la Fundación Telefónica, Canal de Isabel II Madrid, entre otras muchas. En cuanto a exposiciones colectivas, cabe destacar las de Museo de Arte Moderno de París, el Museo Nacional del Nuevo Reino de Sofía, la Fundación La Caixa de Barcelona, en el 92, la Fundación Cartier, en Francia, el Museo de Filadelfia, el Museo de Filadelfia de Arte, en 1996, el Palacio de Atrienal, en Milán, el Centro Pompidou. Su obra está presente, entre otras colecciones, en la colección de la Comunidad de Madrid, en el Museo Nacional Central de Irina Sofía, colección Banco de España, en la Casa Europea de la Foto, etc. El trabajo de Javier ha sido distinguido, con numerosos premios, entre los cuales cabe destacar ese Premio Nacional de Fotografía, en 1995. Realmente son, bueno, yo creo que eminencias en su materia, y estamos deseando escucharles. Partiendo de esa premisa, ¿no? Existe esa delgada línea en este mundo frenético, en esta vorágine en la que nos movemos. ¿Hay compartimentos? ¿Realmente hay distinciones? ¿Estamos hablando de un mapa difícil de definir? Por ejemplo, José Manuel. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia, y así es un placer compartir esta tarde con Toni y con Javier, bueno, con todos los aquí presentes, y nada, pues... pues a ver cómo empezamos, ¿no? Para mí, ¿qué es la fotografía? Porque creo que se trata de fotografía, ¿no? Creo. Nos han hecho hoy muchas preguntas sobre este tema. En mi caso, yo creo que cada uno tenemos un camino, y, bueno, pues yo entré en contacto con la fotografía a raíz de mi ingreso en la Facultad de Bellas Artes en Madrid, y, bueno, pues había una asignatura, era un plan de estudios en el que entraba la fotografía como una asignatura experimental, ¿no? Y allí descubrí la magia del primer revelado, ¿no? Yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Cuando ves que de repente unos duendecillos mágicos hacen visible y posible que aparezca una imagen en un papel blanco, en un cuarto oscuro con una luz roja, y, bueno, pues fue para mí, digamos, un momento en el que yo tenía una formación como pintor, y desde ese momento me acompañó siempre, ¿no? Empecé con técnicas decimonónicas, goma cromataz, bromolio, y luego, pues, he ido evolucionando, y hasta el día de hoy, ¿no?, que estamos inmersos en un mundo digital, con una revolución tecnológica, yo creo que como sin precedentes, por lo menos en mi caso yo lo percibo así, y un continente visual, pues, con un montón de posibilidades, y que ha evolucionado vertiginosamente, y que además ha recorrido todos los ciclos históricos en muy pocas décadas, en muy poco tiempo, y se ha sobresaturado y ha llegado, digamos, a consumirse de sí mismo, ¿no? Pero, bueno, yo creo en el arte, o sea, para mí la fotografía es un instrumento más, no creo que sea, no creo en artes mayores y menores, no creo que las disciplinas de las artes plásticas sean de mayor categoría, o estén, como lo han estado durante mucho tiempo consagradas a un nivel superior, creo que hoy en día la fotografía mira de tú a tú a otras disciplinas, a otras artes, y no tiene ningún complejo, como en otras ocasiones podía entenderse, ¿no? Y, bueno, pues, hay mucho recorrido en cuanto al aprendizaje, creo que el espectador, la fotografía ofrece un abanico de posibilidades tremendo en cuanto a su recorrido histórico, ¿no? Desde las primeras fotografías pictorialistas, de los primeros fotógrafos que hacían sus cuadernos de viajes y que iban por el mundo registrando, documentando, unos con más ambición artística, otros con una mera intención documental, hasta hoy, pues, han pasado muchas cosas, ¿no? Y, bueno, este nuevo continente visual, pues, todavía creo que tiene mucho que decir. Quizás el gran reto como artistas, que yo creo que somos, yo creo que nos consideramos todos artistas, porque tenemos vocación de ello, ¿no? Para nosotros la fotografía, creo, no sé, ahora veremos a ver, cada uno con su punto de vista, creo que es un medio, ¿no? Más que un fin y es un instrumento, creo que, bueno, en el fondo tenemos que demostrar que nuestra utilidad, ¿no? Y nuestra necesidad de demostrar que somos útiles en la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Y ahí es el gran reto que yo creo que existe, ¿no? Si la fotografía, igual que el arte en general, la pintura, va a ser necesaria o va a ser útil, ¿qué función va a tener hoy en día, no? Y luego, bueno, pues, a partir de aquí se puede hablar con muchos detalles, ¿no? Bueno, primero también agradeceros vuestra presencia y el placer de compartir esta mesa con vosotros. La fotografía, me gusta, me interesa una cosa particularmente, y es que tiene una historia verdaderamente enrevesada, compleja, complicada, no es solo una delgada línea, creo que es una confusa bruma, lo que la hace particularmente interesante, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con esa idea de la no compartimentación. Yo creo que el propio nacimiento de la fotografía es ambiguo en sí mismo, en el sentido de que nace como un invento técnico, no nace con una vocación particularmente artística, ¿no? Y este hecho de ser una prótesis tecnológica que en un principio tiene más una voluntad de convertirse en una herramienta para documentar el mundo, ¿no? Un mundo tecnológico que va extendiéndose en el siglo XIX. Tiene, justamente, le da un carácter a los artistas, a las personas que hacen uso de ella, particularmente ambiguo. Hay una frase que no recuerdo de quien la leí, de un escritor francés que decía la fotografía tiene esa irritante cualidad de que quedan adheridas en ella todos los aspectos más banales de la realidad, ¿no? Esa cosa de la apariencia que no podemos evitar, ¿no? Todas las cositas estas que están aquí alrededor de nosotros, ¿no? Y ese aspecto como irritante, yo creo que le da un perfil particularmente interesante a la fotografía. La historia de la fotografía está llena de invasiones, de contaminaciones, también de intentos de delimitación, porque la historia de la fotografía es muy compleja. Lo primero que uno tiene que decir es, bueno, cuando hablamos de fotografía, ¿de qué estamos hablando? Es que hay infinitos usos de la fotografía. Entonces, creo que la idea un poco sería, primero, centrar en qué usos de la fotografía estamos hablando, ¿no? Hay usos sociales, hay usos de ocio, hay usos profesionales, etcétera, etcétera. Y luego, hay usos que los que practicamos o llevamos adelante en nuestra práctica artística con fotografía, no podemos ignorar todas las contaminaciones saludables que ha ido sufriendo los usos de la fotografía en la medida en que han sido utilizados por personas, en principio, ajenas a ella, ajenas a su propia tradición, a su propia historia tradicional. No podemos olvidar que es justamente en los años 60 en los que una serie de artistas que pueden estar más o menos en la esfera del arte conceptual o del land art o de otro tipo, la performance, etcétera, o del campo de la escultura, que de alguna manera como que invaden o contaminan, ¿no? Con una línea de pensamiento, de discurso, de práctica que expande los usos de la fotografía para irritación de muchos practicantes de la fotografía que luchan por una fotografía entre comillas de calidad, podríamos decir con una fotografía que busca sus recursos dentro de su propia especificidad de medio. Y a partir de ahí, la historia es muy compleja con múltiples contaminaciones tanto de un uso digamos exigente de la disciplina técnica de la fotografía y de esa exigencia se han ido haciendo uso cada vez más en muchos artistas que originalmente no estaban interesados en la fotografía y al revés, muchos artistas que se interesan de una manera específica por la fotografía luego evidentemente que viven un espacio en el arte contemporáneo en el que los límites entre las disciplinas han ido desapareciendo. Entonces, este es el complejo campo que yo dibujaría, un campo de contaminaciones tanto de prácticas más interesadas en sacar partido digamos de los recursos tradicionales del medio sin por ello ser fotografía tradicional y también la libertad que nos otorga las contaminaciones múltiples que ha sufrido la fotografía desde muchos otros campos la escultura de la pintura y de cualquier del vídeo etc. Entonces, me parece un espacio complejo sanamente complejo y enormemente rico. El campo de la fotografía como dice Javier es tan complejo que para mí es completamente diferente a este mundo que describes de brumas y de irritante y no sé qué más. para mí la fotografía ha sido un medio para expresarme para expresar lo que sentía y ha sido durante toda mi vida un gran placer que he experimentado haciendo aparte de esto digamos esto de yo esto de la fotografía artística o no artística bueno como en todas las materias hay cosas que sí que pueden llamarse artísticas y otras que no como igualmente pintura fotografía pasa lo mismo y yo si me siento artista es porque los demás lo han dicho y soy muy consciente que algún día lo mejor algún día empieza determinada gente a decir hoy este señor ha perdido facultades ya no es lo que era y dejaré de ser artista mientras que yo continuaré como siempre o sea que resumiendo la fotografía la que he practicado siempre ha sido un placer creo que si no si no hubiese sido así hubiese cambiado de oficio y a lo mejor sería Zapateo como un padre ya está esta que comentabais esta accesibilidad a los medios esta omnipotencia tecnológica que casi empieza a poder conseguirlo absolutamente todo y que trae unos beneficios que son evidentes pero que vicios que perjuicios detectáis también hay una cosa por ejemplo que creo que tenéis en común que a lo mejor esta omnipotencia tecnológica nos lleva a esos ritmos frenéticos a unas velocidades muy altas sin embargo creo que vuestra fotografía echa el freno de manos una fotografía que valora la lentitud la calma el reposo como valores muy positivos dentro de un mundo frenético en el que la velocidad casi tiene un valor como un sumo perseguimos la velocidad perseguimos hacer las cosas rápidas sin embargo vuestra reflexión muchas veces entiendo que tiene esa calma ese sosiego que a lo mejor no son los plazos de tiempo esa vorágine esa posibilidad de los medios que tiene esos efectos positivos que vicios veis más directamente provoca en la creación fotográfica en particular bueno a ver yo creo que me gustaría meter el tema de el tema de internet en este escenario porque que está aportando internet por ejemplo el uso de la fotografía mediante la red mediante las redes sociales yo creo que si ya el mundo estaba acelerado ese aspecto acelera mucho más o sea yo creo que estamos ya en la centésima de segundo como medida que mide digamos los ritmos de esta de esta sociedad y y bueno pues de alguna forma en esa especie de aceleración existe yo creo que cada vez una dinámica más de usar y tirar o sea yo por lo menos la experiencia que he tenido en cuanto he tenido contacto así con imágenes que se han desarrollado en ese entorno en ese contexto pues yo creo que el envejecimiento la dinámica es súper acelerada pero el envejecimiento también va al mismo ritmo ¿no? y el envejecimiento y el envejecimiento es brutal ¿no? entonces yo creo que yo creo en la fotografía hasta ahora he creído y pienso que todavía es posible la idea de trascender o sea el arte yo creo que pretende trascender pretender trascender tu existencia a través del tiempo ¿no? e incluso pues tu propia existencia y lanzar un mensaje de alguna manera tiene es una de las funciones que ha tenido siempre el arte ¿no? como tal y entonces yo todavía pues pretenezco quizás no sé si a lo mejor ya se puede hablar de esa vieja escuela o esa idea del arte ¿no? y el arte como consumo pues en la que en esa dinámica y tal a mí no me convence particularmente yo no tengo ninguna red social ni estoy metido en ningún tema de eso porque no me lo creo y con todo el respeto si creo que tiene su utilidad hay que pasar por ahí creo que es una situación por la que hay que hay que pasar pero me ofrece muchas dudas ¿no? es uno de los quizás hablando de vicios uno de los temas que creo que en los que habría que llamar la atención ¿no? ¿qué va a pasar con todo? o sea ¿cuál va a ser la dinámica? ¿no? ahora la accesibilidad la facilidad de hacer fotos ¿no? como decíamos esta tarde comentaba Javier la posibilidad de hacer fotos bien hechas correctamente dignas y bien y construidas está al acceso de todo el mundo ¿no? pero por otro lado yo creo que también sube el listón también de la forma de exigirle al arte unas cualidades también de alguna forma se levanta ¿no? más arriba por lo cual pues por un lado es más accesible pero por otro lado también el gusto evoluciona el ojo se hace más exigente la gente tiene más accesibilidad a todo lo que es lenguaje fotográfico imágenes estamos saturados ¿cuántas imágenes podemos ver al día? pues no sé pero podría ser sorprendernos si las contamos ¿no? y eso hace que también el criterio y la evolución vaya modificándose ¿no? con lo cual el espectador de hoy en día el que se enfrenta a una imagen fotográfica ya no es el mismo que el de hace 10 años o el de hace 5 años o sea eso también ha cambiado el espectador también evoluciona ¿no? ¿y hacia dónde nos va a llevar eso? pues no lo sé sinceramente yo creo que pero sí sí creo que que va a producir muchos cambios significativos ¿no? eso es un poco ¿hace el ojo más exigente o la anestesia también? también sí es que va en todas las direcciones yo creo que el problema de esa accesibilidad ese bombardeo de imágenes esa especie de de que me acuerdo una frase bueno no sé me ha venido a la cabeza cuando Manuel Vicente hablaba de los centros comerciales de que vas a comprar una cosa y sales con todo aquello menos con la cosa que estabas buscando ¿no? en internet pasa igual tú cuando entras a internet puedes tener una idea de lo que buscas pero al final si haces un análisis de las páginas que has consultado te das cuenta de que te has llevado un montón de cosas que no estaban previstas entras en una especie de gran sopa visual en la que no sabes lo que ¿no? y existe esa especie de confusión ¿no? yo creo que ese exceso de información de esa facilidad tan evidente se puede volver contra uno mismo ¿no? por ejemplo a la hora de leer la prensa yo creo que la prensa por internet se lee los titulares o sea yo creo que poca gente se lee un ensayo como se leía cuando tienes el papel delante ¿no? o sea el propio soporte también modifica evoluciona y condiciona a la hora de percibir y de entender y de comunicarte con el medio ¿no? en este caso con las imágenes fotográficas y eso ¿cómo va a evolucionar? no sé estamos todavía es muy reciente ¿no? yo no soy la persona más indicada porque no me muevo en ese escenario ¿no? pero me imagino que por gente que si tengo relación que han pasado por esa especie de y si moverte irrumpe también en tu vida sí claro y sobre todo gente que que se satura con mucha facilidad ¿no? y que se desgasta en un proceso muy acelerado ¿no? pero bueno no sé si yo todavía contemplo o sea me gusta ver la fotografía en escenarios más que quizás convencionales o clásicos y y bueno pues no me creo o sea yo en un iPad pues sí puedo puede ser muy útil a nivel de de recibir información de artistas pero no no sé todavía confío en el en el más que en la visión virtual de las imágenes en el escenario del museo ¿no? como tal donde ves la obra en directo y la contemplas y haces el ritual de acercarte aproximarte ¿no? a ese escenario igual que cuando vas a la música en directo ¿no? la puedes tener todas las facilidades para escucharla en casa con todas las comunidades pero yo todavía creo en el ritual el de ir desplazarte a un museo para ver una exposición todavía me lo creo y bueno pues no sé obligar a sumergirte quizás en los contenidos en lugar de surfear como parece que surfeamos ahora por la red sin llegar a a profundizar sobre los propios contenidos ¿no? poner también esa pausa ¿no? ir al espacio museístico a observar a contemplar me he tocado estaba un poco pensando ¿no? cuando cuando hablabas de saturación no eso hablaba de saturación ahora mismo es realmente fácil hacer fotos buenas ¿no? fotos que son bonitas y buenas o sea que se vean bien que sean buenas lo que antes era una dificultad para un fotógrafo que iniciaba siendo dura en la fotografía pues esto es un camino que se recorre muy rápido ahora ¿no? hay aplicaciones que hacen que las fotografías tengan el aspecto de una imagen atractiva o algo así ¿no? entonces yo creo que las imágenes hay mucho hay una cantidad impresionante de imágenes hoy día cargadas de espectacularía y de efecto y estas imágenes cargadas de espectacularía y de efecto tienen una fecha de caducidad muy rápida y y es muy fácil hacerlas entonces es un poco lo que alienta digamos todo este inmenso caudal de imágenes al que estamos bombardeados yo creo que al menos a mí las imágenes producidas con medios fotográficos fotografías que me han interesado son aquellas que me han producido como alguna una punzada de dificultad siempre que me han obligado a cuestionarme que es lo que estoy viendo que han sido un motor de una reflexión o de una mirada más compleja no necesariamente reflexiva pero también más compleja más a lo mejor que me han obligado a plantearme incluso mi propia experiencia física frente a la obra es decir que me han obligado a ponerme en un lugar donde antes yo no estaba y esto no lo consigue algo efectista o espectacular me he acordado ahora de muchos de los artistas que me han ido gustando a lo largo de mi formación como artista o incluso a día de hoy con los que establezco como un diálogo más interesante me sucede con mucha frecuencia que son artistas que la primera vez que tengo contacto con ellos no me entusiasman necesito más veces y esto no estamos ahora para necesitar ver muchas veces a una artista ahora que nos guste y bueno ahí estamos en esa contradicción yo no creo que los discursos de hecho las obras que me interesan son obras que se van extendiendo en el tiempo que elaboran discursos más o menos complejos que existen un acercamiento bueno volver varias veces sobre ellos y creo que bueno creo que esto no es nuevo es algo que viene de hace mucho tiempo pero bueno ahora posiblemente se acusa más con esta inmediatez y omnipotencia y omnipresencia de las imágenes en medios que ofrecen un caudal o casi inagotable de imágenes pues yo creo que esta complejidad y lentitud en la mirada también es algo que me atrae me interesa los medios ese frenesí compulsivo yo hace unos 8 años que me pasé así entusiasmado también con la fotografía digital descubrí unas fotografías digitales de un compañero mío de oficio y me llamó mucho la atención el color que tenían entonces pensé esto me interesa yo me veía bastante incapaz de manejar un ordenador y una cámara digital todo esto pero claro me interesaba y empecé empecé y me entusiasmé y asistí al entierro de las laicas y de todas mis cámaras 6x6 y todo y empecé y bueno y continué porque se me abrió con la fotografía digital una ventana que me parecía extraordinaria donde podía hacer fotografías que eran imposibles de realizar con la fotografía ¿cómo se llama? analógica entonces todavía la ventana me sigue abierta ahora y este otro aparato un poquito en pantalla que y que puedes comunicar con internet y continuamente hay gente que te escriben que si quieres formar parte de no sé qué y no sé cuántos y yo a algunos contesto que prefiero irme a pasear por las ramblas que están delante de la pantalla esta lo que he aprendido para digamos pulir una fotografía que a veces gastabas todo un rollo y luego te dabas cuenta que había una sombra que coño un pequeño detalle que te molesta y ahora con Photoshop lo arreglas en un momentito esto está muy bien y además las cámaras pesan mucho menos y a mí me interesa mucho el viaje y hacer fotos de viaje y entonces he ganado es decir con mis ánimos y he podido aligerar el peso y estoy encantado sigo disfrutando bueno por volver un poco a la madeja del hilo que no sabemos si es una barrera una frontera o esa esa bruma creo que bueno ha sido muy acertado lo que has dicho al principio Javier en relación al nacimiento de la fotografía y como en un principio lo que de alguna delimitaba definía eran los usos de la fotografía y abandonando un poco la discusión que se está centrando quizás más en el soporte me gustaría que la madeja empezara un poquito a centrarse en el concepto por eso tenía una pregunta para José Manuel Ballester porque él ha trabajado muchísimo desde la fotografía a la pintura y la pintura a la fotografía pero como concepto de lo que es también la extracción y la figuración y creo que al final lo importante es la bueno entiendo la idea y no el medio claro bueno yo es que a mí me gusta no entiendo por ejemplo la cultura occidental de alguna forma nuestra cultura le gusta mucho digamos crear casillas rígidas en las que le gusta clasificar le gusta hacer grupos abstracción figuración y bueno ¿qué es la abstracción y qué es la figuración? o sea ¿dónde está la frontera? sin embargo durante mucho tiempo ha funcionado esa especie de código de cómo asignar de atribuir de denominar estilos crear tendencias y hay todos agrupaditos y bien clasificados y yo eso pues no me lo creo vamos me cuesta no entiendo el arte como de esa manera en ese sentido soy más orientalista los orientales de alguna forma tienen la habilidad de explicar la realidad de otra manera mucho más flexible la extracción y la figuración la realidad y la extracción es como una especie de flujo que es como una especie de líquido que se adapta y que es mucho más flexible entonces ya la forma de clasificar la historia del arte esa especie de forma de definir y de distinguir a mí me parece excepcionalmente rígida y de hecho pues en alguna de las exposiciones se plantea ese tema la extracción de la realidad por ejemplo en la que de alguna forma reflexionaba sobre esto a donde empieza la extracción el ejercicio cómo se puede digamos definir una imagen como abstracta y cómo se puede definir una imagen como real de hecho tenemos casos en la pintura no es un inventor ni mucho menos o sea por ejemplo a Tapia se le puede ser interpretado como un artista abstracto sin embargo puedes hacer una lectura totalmente hiperrealista o sea que puede ser puede tener una visión y una intención también muy hiperrealista en su trabajo y así se producen muchos casos entonces yo creo que al final uno puede no sé quizás sea más necesario para los historiadores que tienen que ordenar esta especie de flujo de miles de artistas miles de propuestas miles de caminos cada uno yo creo que tenemos un camino somos todos podemos tener similitudes compartir en nuestro recorrido muchos temas pero al fin y al cabo cada uno tenemos nuestra porque tenemos experiencias distintas y porque cada vida es diferente pero al final se puede llegar a la belleza de muchas maneras y luego pues los historiadores quizás tienen la obligación de cómo ordenar todo ese material cómo ordenar es cómo clasificar para de alguna forma hacer asimilable y que digamos el espectador o tenga una forma una pista un mapa sobre el que moverse pero ese mapa se puede volver contra uno cuando lo quieres de alguna forma ordenar excesivamente entonces no me creo las etiquetas yo creo que que bueno puede haber casos más evidentes otros pero de alguna manera creo que el arte pues no sé es un camino muy abierto cada uno tiene la posibilidad y el compromiso yo creo que la mayoría de los artistas nos comprometemos de forma porque forma parte de nuestra vida la relación vida o profesión es inseparable por lo menos yo lo entiendo así no puedes diferenciar no hacemos un horario salimos del trabajo y nos olvidamos el trabajo lo llevamos a puestos siempre en cada momento entonces pues depende de cada uno y yo en ese sumo es tentuoso me creo de alguna forma puedo comulgar o puedo sintonizar más con unas corrientes o con unos artistas hacen con otros pero soy muy respetuoso en el sentido de que creo que cada uno tiene que demostrar su propio camino y el camino es el mapa de alguna forma es tan amplio y tan vasto en el que cabe todo lo único es que cada uno tiene el compromiso de demostrar que ese camino que estás haciendo es coherente o que aquí por lo menos como artista te satisface te da placer o te da sentido a tu vida o te recompensa y ese yo creo que es el reto que tenemos cada uno que nuestro trabajo de alguna forma nos compense un abanico amplio de resultados pero sí que hay a lo mejor Javier unas genealogías que han tenido más fortuna más trascendencia y que se pueden seguir con una perspectiva histórica Sí refiriendo un poco lo que lanzaba en el canino de la madeja empezar a hablar no sé por aquí la palabra concepto que es una palabra que habla de muchas cosas pero bueno por agarrar una de sus posibilidades por agarrarla yo diría que la fotografía durante mucho tiempo de su desarrollo digamos que perseguía resultados suministemente visuales era algo que tenía que ver con el ojo y era algo que tenía que ver con el pilar creo que justamente a partir de los años 60 más o menos quizás algo en 1960 aunque hay muchos usos anteriores la fotografía es utilizada de una manera muy distinta porque es utilizada digamos dentro de procesos que no persiguen necesariamente poner en valor lo visual sino poner en valor otros aspectos como pueden ser los conceptos los procesos bueno estoy hablando de artistas que del contexto del andar del contexto de la escultura expandida inglesa del contexto del arte conceptual muchos de esos y creo que esto deja como hay una especie de gran oferta que hace a generaciones posteriores en el sentido de que una de las grandes líneas de trabajo de la fotografía contemporánea ha sido la de ir como silenciando esta espectacularidad de la superficie de la fotografía como dándole cierta opacidad o dándole complejizando su lectura a veces con una imagen sencilla no estoy diciendo complejizando visualmente pero si en su lectura complejizándolo con otros niveles con otros discursos y tejiendo como discursos más densos o más complejos y esto claro que se deriva de alguna manera de una mirada más compleja que proviene de otros ámbitos de creación artística que de los cuales muchos artistas que usan fotografías en el plan lo han ido como incorporando entonces yo creo que esto marca como una diferencia como un cauce distinto ya no son fotografías solo para ser vistas son fotografías para ser escuchadas para ser sencillas para ser pensadas para ser habladas para ser veídas de una manera más concreta posiblemente cuando digo compleja no digo completada porque haya que comerse un poco no necesariamente pero como robarles algo de esta cosa tan óptica tan visual por la que nos asalta la fotografía publicitaria por ejemplo o la fotografía que necesita ser vista en un periódico vamos a tener va a ser leída a este ritmo y en este tiempo hay que consumirla ya está entonces son fotografías que emiten en una voz hecha para ese ritmo como las fotografías de internet o te asaltan en un instante o han pasado han perdido su momento y no bueno creo que hay un campo muy extenso y muchas ámbitos diferentes donde se producen imágenes fotográficas y justamente hay ámbitos más cercanos a lo que entendemos como el contexto del arte contemporáneo en los que hay otro tiempo o debería y debemos escapar a la presión producir obras espectaculares y efectistas al menos esto es lo que siento yo con mi trabajo me toca a mí no yo a veces aquí anote una cosa porque me me sorprendió mucho yo por ejemplo con mis fotografías trato de de sugerir y y nada más entonces fui a una conferencia que daba un conocido mío y que las fotos que hace no me gustan entonces estuve escuchando toda la conferencia y anote una serie de frases o palabras que expresó para explicar sus paisajes entonces esto fueron en cinco o diez minutos que anote corporación dialéctica iconografía estéticamente rotundo memorial simulacro juego de poder tipología lugar habitacional referentes textuales ejercicio de poder tejido de la ciudad momento contemporáneo lugares de decisión evocar a través de la ausencia estéticamente estructurado idealizar el espacio la experiencia del paisaje el tramo temporal descontextualizadas recorrido anacrónico etcétera 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 y había un trozo de columna fotografiado o unas hierbas por ahí o un arbolito o esto y pensé que si esto era la gran fotografía contemporánea tampoco me interesaba demasiado que tanta tanta palabra para explicar unas fotos que era incapaz de entender supongo que el defecto era mío porque no me sugerían nada y yo lo que quiero es que las imágenes me sugieran o me es decir si me sugieran algo y me den un placer como el que siento al hacer las fotos ¿es necesario ese componente hedonista esa búsqueda del placer al hacer las fotos es un cálculo más conceptual hay una pulsión apasionada tenía un amigo que tenía un pintor que lo pasaba fatal pintando era un pintor de palma y me decía que lo paso fatal y digo pues no pintes deja de pintar es que no puedo y lo entendía también y sufría muchísimo y pintaba muy bien unos palcos estupendos pero pero lo que pasaba fatal disfrutáis fotografiando yo creo que el que se dedica a los que nos dedicamos a esto lo hacemos desde una necesidad por lo menos y creo que he hablado con todo esto yo lo hago por necesidad trabajo desde una necesidad hay algo de compulsivo de necesidad luego uno lo va como elaborando y trabajando y se convierte en un medio en una práctica pero ningún compromiso yo lo he hecho siempre desde una una pulsión otra necesidad o algo así entonces cada uno le toca un pack un pack completo que puede venir con una parte de sufrimiento una parte de donismo una parte de disfrute una parte de angustia una parte de crisis una parte de entonces bueno cada uno nos toca un pack diferente y luego nos nos apañamos para hacer algo con él bueno me gusta más disfrutar que sufrir un sacrificio también pero pero bueno nadie ha dicho que esto sea fácil yo disfruto de cosas y luego otras me quitan el sueño y creéis que la fotografía contemporánea entendía un sentido extenso es un medio como tú comentabas a ti que ya mira de cara directamente a otras formas otros medios de expresión artísticos consideráis que la salud de la fotografía contemporánea es buena con esta recuperación por ejemplo que hay ahora de la pintura bueno yo la recuperación de la pintura muere pero nunca acaba sí ha muerto cuatro veces ha muerto desde el siglo XIX resucitando muriendo y la fotografía tendrá que aprender a morir también o sea que en el fondo eso no a mí no me preocupa porque vamos no son digamos instrumentos y medios de expresión o sea la pregunta es si morirá el artista si al final el artista hasta hoy se ha demostrado que en cualquier sociedad en cualquier cultura el arte ha sido necesario pero tendrá que seguir demostrando que es necesario y que es útil como medio de expresión yo considero que es un acto de comunicación el espectador digamos hay una persona que genera una serie de imágenes que hace un esfuerzo por comunicarse y un receptor que recibe ese acto esa acción y en ese proceso de comunicación pasan muchas cosas que es lo que me parece mágico el arte el arte evoluciona las meninas no se contemplan hoy en día como se contemplaron en su momento hay un proverbio chino que dice según crees así ves o sea el espectador va con su pack también el artista tiene su pack y el espectador también tiene su pack y es el que hace que vea las cosas de una manera y esté condicionado a ver la realidad y a ver el mundo de una manera entonces ya el espectador está proyectando sobre esa imagen y tiene unas expectativas y una serie de exigencias y con esa proyección recibes tú también o sea en ese acto pasan muchas cosas y ese acto va evolucionando no se produce por igual es lo que decía Javier de lo que es la evolución la asimilación de artistas que en un principio te chocan o te dicen una cosa y luego con el tiempo vas encontrando y vas asimilando aspectos que en un principio parecían que no estaban tan evidentes entonces yo creo que en ese acto de comunicación en el que pasan tantas cosas pues al final la clave es si el receptor sigue teniendo necesidad de recibir en ese acto de comunicación de estar presente y hasta ahora pues yo creo que ha sido así va evolucionando va cambiando la relación yo no percibo igual las primeras fotografías que emite la escuela de luceador no las percibo ahora como las percibe en su día ha cambiado mi relación con esa fotografía porque bueno pasas de a lo mejor de una situación de sorpresa o de descubrimiento a una situación de desgaste incluso o de saturación o de desinterés o percibes de otra manera o el interés también digamos va evolucionando y va modificándose que estamos en un constante yo creo en el constante proceso de transformación de las cosas la naturaleza no se puede percibir como blanco y negro el blanco es todo aquello que tiene al negro y el negro es todo aquello que acaba siendo blanco pienso más en ese dinamismo y el arte juega juega eso y los artistas tenemos ese escenario de movilidad que nos hace tener como decías en ese pack nuestros momentos de entusiasmo momentos de plenitud momentos de declive total o de crisis profunda pero va con nosotros y el espectador yo creo que también de alguna forma va con su pack y percibe el arte de una manera o va evolucionando y va percibiendo y va cambiando y yo creo que los aficionados los que tienen el hábito de ir a un museo y contemplar o a ver las ferias de arte lo que pasa lo último pues también están constantemente haciendo ese test ese test ese acto de comunicación en el que tú de alguna forma tienes unas expectativas el resultado el resultado de ese acto pues te puede ser satisfactorio o te puede defraudar pero bueno forma parte de un juego el arte es lo que me parece más mágico de que las imágenes imágenes que tienen 300 años 400 años todavía siguen diciendo todavía pueden aportar ideas de alguna forma o puntos de vista novedosos y eso para mí es la magia que tiene la imagen fija yo entiendo como imagen fija pues dentro del mundo visual dividiría lo que es la imagen en acción o sea el cine el vídeo y la imagen fija la pintura la fotografía la imagen fija dentro de sus limitaciones no tiene el atractivo que tiene la incorporación del sonido y el tiempo como en el caso del cine pero soporta podemos tener en nuestra habitación en nuestra intimidad obras durante toda la vida que nos acompañan y superan el test esa especie de relación y sin embargo un anuncio o una película no la vemos todos los días o sea que potencial que magia hay en la imagen fija que de alguna forma le permite sobrevivir en el tiempo a mí me parece eso mágico y cogiendo esa parte contemplativa también el pack conseguir con la misma terminología el bagaje que lleváis vosotros como creadores pero también el bagaje que lleváis como espectadores en el arte contemporáneo ahora que es lo que os llama la atención que otros trabajos que tipo de líneas de investigación de las que se están haciendo cuando José Manuel ha dicho que algo así como que la fotografía puede mirar de cara o de frente a otras tácticas o bueno a mí una cosa que me llama la atención y me gusta me parece interesante me parece un buen síntoma es que si uno observa así diferentes manifestaciones artísticas grandes o que sé bienales etcétera convocatorias de este tipo a mí me ha gustado ver como una enorme heterogeneidad muy estimulante y muy saludable en cuanto a qué obras conviven en un mismo espacio obras fotógrafas obras de vídeo propuestas pintura pintura recuperando como una práctica minuciosa y lenta y bueno y referida a la pintura tal y como la conocemos obras escultóricas performance instalaciones etcétera etcétera o sea creo que como una convivencia muy interesante que que se da tanto transgeneracional como también entre distintos usos de diferentes medios dentro de del discurso creo que lo que me parece interesante es que el discurso del artista sea consistente que tenga una vibración una vida una capacidad de provocar y de generar ese como esa electricidad en el espectador de una manera lenta o menos lenta pero creo que posiblemente hay como una búsqueda de ese reconocimiento de eso no sé como llamarle eso calidad cualidad es como una cualidad no decir calidad de lo bueno o lo malo sino cualidad esa cualidad inefable para la cual no tenemos palabras y quizás esa transaccionalidad que dices de los medios esa heterogeneidad de los medios quizás sea lo que vaya a definir nuestra cultura cuando lo veamos con perspectiva que intuye que intuye sí intuyo que sí pero hay una cosa que me gusta y es que vuelvo a descubrir gente que sigue comprometida con una práctica por ejemplo de la pintura una pintura aparentemente tradicional pero con planteamientos que van mucho más allá de la disciplina que se plantean un diálogo con su contexto social político con su interpretación de la realidad con su interpretación de la propia realidad lingüística que generamos nosotros como artistas que es una realidad en sí aunque luego se refiera a otros aspectos de una realidad externa y que y que lo hacen desde una práctica aparentemente escultórica tradicional haciendo un objeto con materiales con una manipulación de materiales que es un objeto entonces y que esto no niega en absoluto ni cierra ni delimita otras prácticas contemporáneas que justamente van a a la mirada opuesta a esa práctica de la escultura aparentemente más tradicional entonces yo creo que esa convivencia es algo que me bueno a mí me satisfacen un poco como que escapar de modas o música como artistas pero también como usuario también por seguir la terminología del medio fotográfico creéis que por esa raíz técnica del propio medio se ha sido más exigente con la fotografía a la hora de evaluarla de cuestionar los resultados incluso de ese prejuicio a la hora de integrar determinadas hibridaciones de la propia fotografía o intervenciones retoques y demás creéis que esa ha sido más exigente por morder esa raíz técnica del propio medio yo creo que la fotografía ha tenido un problema muy grande que es que era demasiado barata a nadie le interesaba promocionar la fotografía si sabía una galería cerraba poco tiempo porque la gente no lo compraba ni sabía venderlo y bueno era es decir no se ha podido en principio no se supo especular con la fotografía y crear un mercado y todo es decir ahora sí con unos determinados actores unos alemanes no me acuerdo como se llaman etcétera etcétera y cuando la fotografía un ejemplar cuesta unos cuantos millones esto funciona pero si una fotografía a mil euros esto no funciona porque por ejemplo a mí si vendo una fotografía a mil euros me llegan 200 o 300 y lo demás se pierde por el camino y claro a nadie le interesa promocionar la fotografía ahora y esto es uno de los problemas que tiene la fotografía que tenemos que aumentan precios es decir debería haberse creado un mercado que tampoco es que funcione demasiado ¿hay mercado para la fotografía contemporánea? bueno se está produciendo por un problema de internet se está produciendo un fenómeno curioso y es que hay artistas que utilizan la red y que venden 44 millones de entradas y que cada entrada cuesta un céntimo de euro y al final pues la fotografía o sea tienes unos ingresos o sea ya digamos no vendes 44 millones de fotos pero tienes unos ingresos que son bastante considerables y es un fenómeno es otro aspecto que entra en escena y que hasta ahora no existía como tal porque yo nunca compraría una fotografía por internet quiero ver en lo original claro pero hay gente que ya empieza digamos a consumir estamos hablando a lo mejor de una generación de adolescentes o de gente joven o de una generación que se ha desarrollado y que ha crecido con internet y que nació ya con un ipad casi prácticamente y que de alguna forma pues eso tiene una es una opción más yo no vamos yo tampoco compro por internet o sea yo quiero o sea si en algún momento mi interés ha comprado una obra primero quiero saber leer al artista y llega un momento en el que como que parece que después de un proceso de conocimiento y de disfrute y de reflexión sobre tal llega el momento de bueno quiero tener una obra de este señor pero por ejemplo en internet se están produciendo incluso en el ámbito de la música también que son dos parámetros donde pues las entradas de estos fenómenos hacen que entre en el escenario gente que bueno por lo que sea tiene un éxito brutal o saben digamos tocar ciertos aspectos que son digamos tienen garantizado una popularidad y te encuentras con 44 millones de entradas ¿no? ¿qué pasa ahí? o sea eso como se va a asimilar o como el mundo del arte como va a asimilar esa esa opción que plantea o que internet de alguna forma te pone posibilita ¿no? las generaciones más jóvenes tienen una relación con lo inmaterial muy diferente a la nuestra en todos los sentidos o a la hora de comprar música ¿no? como el ejemplo que dices o yo creo que realmente a generaciones como la mía incluso anteriores comprar un disco era comprar la fisicidad la materialidad y poseerlo y yo creo que ellos desde muy jóvenes han tenido otra relación con lo material y con lo físico muy diferente a nuestra con lo virtual y creo que eso es quizás no sé si queríais añadir como habíamos dicho que sería una charla breve para abrir a ver si quisieran intervenir y preguntaros alguna cosa si queréis comentar alguna cosa más vosotros no, estaría bien si alguien tiene ¿de cámara? ¿de cámara? el sector galerístico como del tema de comercio de la fotografía bueno yo os preguntaría a los ponentes como han visto la evolución en el mercado yo os preguntaría a los ponentes a los ponentes como han visto sus proyecciones de la evolución en el mercado del arte español de la fotografía desde que vimos que muchas galerías empezaban a partir de los años 90 a tres exposiciones que son de fotografía que se veían con sorpresa por parte de los caracteristas que era un medio que es nuevo de hecho el Palma Foto que nosotros organizamos como Alpalma en el año 2000 me gustaría saber cómo había visto la fotografía donde la gente decía que los precios están muy bajos un poco así por decir algo muy rápido yo creo que lo que hemos ido viviendo es una normalización probablemente la presencia de la fotografía en el arte contemporáneo es muy anterior a esta normalización que se ha podido dar a partir de los 90 de la década de los 90 que ha sido progresiva quiere decir que en el gira que ya van exponiendo un buen porrón de años pero su presencia no estaba normalizada era una presencia reservada para los especialistas por supuesto que sus obras estaban en colecciones pero creo que hay una opción posiblemente en esa década en la que aparecen pues no sé todas las escuelas las escuelas de la que aparecen probablemente Cindy Sherman etcétera todo el movimiento neoyorquino hay una educación que tiene una cierta violencia un cierto impacto en el contexto en el analístico a nivel internacional y yo creo que consecuentemente en España pues la oleada llega un poquito más tarde pero llega hay muchos artistas sí porque hay muchos artistas pintores a finales de los 80 que tienen necesidad de usar el soporte de casos de artistas españoles que ya tenían un gran vestigio como pintores de la cosa plástica que se pasa a la fotografía y coincide más o menos por lo que yo recordó a finales de los 80 casos de soporte hombre quizás el aspecto que va acompañado de todo ese fenómeno que es la escala el cambio de escala la escuela de Osseldorf que aporta digamos hay muchos fotógrafos de los años 20 que iconográficamente podrían ser perfectamente Wurskis y Thomas Roof y un montón de vamos podrían estar perfectamente en esa misma línea lo que les diferenciaba es que eran de este tamaño y los en los años 80 se produce el fenómeno de que la fotografía apoyada en una serie de avances tecnológicos técnicos que te permiten hacer formatos grandes con ampliadores más grandes te permite crear digamos de alguna forma ese cambio de escala a una de 3 hasta 5 metros y ahí es donde yo creo que que se produce ese salto o sea va acompañado de ese aspecto que es importante el cambio de escala pero a nivel más a nivel visual la presencia el aspecto físico que tiene unas dimensiones que nunca vistas hasta ese momento hace que de alguna forma vaya acompañado ese impacto ese impacto yo creo que va por una cosa tan sencilla como es el cambio de escala o sea que hubo más un cambio de escala que otras aportaciones más conceptuales o más de lenguaje visual o de pensamiento visual o sea no había muchas diferencias entre esas imágenes y fotografías que yo tengo vamos que he coleccionado de los años 20 tengo un montón de artistas anónimos que estaban en esa línea que si las amplías te encuentras con las otras y dices esto es lo que está haciendo ahora Toma de Rujo entonces yo creo que lo que es la parte de la escala es muy importante o sea ha sido muy muy ascendente en lo que es el escenario del mercado estamos hablando ya del mercado eso es otra otra historia ¿no? ¿Córic? yo creo que el mundo del arte y la fotografía ha diferenciado entre artistas fotógrafos y fotógrafos si ustedes coincidieran en esa reflexión yo tal vez culparía a los fotógrafos de no haber sabido reivindicar este modo de expresión artístico tanto más cuanto que a propósito de precio y cualquier un tema del mercado claro como siempre en Japón yo que sé por hablar de fotógrafos que no en la realidad siempre son las asuntas es más fácil identificar entre una misma única que por ejemplo yo me gusta Andrés Serrano que hace de una misma foto 7 ejemplares de tamaño grande 25 de la misma foto de tamaño y 100 de la misma foto de tamaño más pequeño pero al final son 200 fotos de la misma imagen con distintos tamaños y claro si los fotógrafos no le indican de una manera que vaya miseria si usted se lo permite su trabajo es difícil atender a la cuestión de precio esa es la consideración y esta es la pregunta que yo con una todos en el mercado quizás a propósito de esta diferenciación entre unos fotógrafos que son considerados por el mercado como artista y otros que son considerados solamente como fotógrafos no sé si me llevo a explicar yo creo que sí yo lo que pienso es que si el Serrano es capaz de vender todos estos tirajes que hace tiene mucha suerte porque yo generalmente numero hasta 25 que lo hago en contra de mis de mis creencias yo pienso que la fotografía debería estar muy bien de precio y todo el mundo poder tener a precio del poste un original en su casa que para esto habla muy bien Walter Benjamin de toda esta historia y resulta que la gente no compra yo desde el ejemplo el único estoy en contra aunque también hago o he hecho porque utilizaba la técnica en determinado momento que era que tenía que hacer por la puerta un ejemplo pero yo pienso que por ejemplo de Yoko Osoe era un fotógrafo japonés expuso en Barcelona y había una foto que me interesaba y pensé será carísimo y no lo puedo comprar y entonces resultó que estaba muy bien de precio porque no tenía el tiraje limitado yo no sé cuántos habrá vendido antes de cuando hizo la foto pero seguramente ha vendido bastante depende a veces del precio hay un fotógrafo también que me gusta muchísimo que es Samalati que vende a unos precios a 400 euros unos tirajes siempre hace tirajes pequeños y no los numera pero es que podéis comprarlos y sin demasiada sacrifición y esto es lo que para mí me interesa en la fotografía no me interesa ni el tamaño muchas veces ni me interesa como antes decía el tema la composición una serie de cosas o que la fotografía me pueda instalar un diálogo con ella y bueno y que me sea asequible a mi bolsillo que podría serlo es que la fotografía debería ser barata pero a condición de que la gente compre y la gente no compra porque hay una parte otra cosa que me he dejado antes que es la poca cultura fotográfica que hay en el mundo en el mundo no en Estados Unidos hay más cultura y por esto yo creo que funciona mejor la fotografía en determinados países pero aquí aquí yo veo que cuanto a técnica fotográfica así como en pintura distinguen fácilmente uno de un pastel aquí distinguir una goma micrómatada de un latino ni los que se dedican a algún nivel de la fotografía a veces o a veces veo en exposiciones unas indicaciones como muy mal cuestas Hola o por cambio un poco de tema quería comentar una frase que a mí siempre me ha llamado la atención una frase de ver en frases a la ropa que decía que la fotografía en contra de lo que la gente cree está más cerca de la literatura que del cine yo incluso creo que está más cerca de la literatura que de que la ropa de pintura sin embargo un día como me ha dado un amigo mío que está aquí por cierto me ha ido como sorprendido como incrédulo entonces yo me escopía tan claro como ustedes saben vuestra opinión a este respecto sobre este tema o sea algunos fotógrafos hacen fotos porque no lo saben con palabras o no difícil de responder habría que preguntarles yo siempre he pensado que la fotografía pertenece al mundo de los objetos una fotografía es un objeto durante muchos años ha sido un objeto que el hábito de ver fotografías se ha empeñado en ocultar esta dimensión pero entonces lo único que hemos sabido que hacer ha sido la imagen pero siempre he pensado que una fotografía es un objeto pequeño marrón blanco y negro o grande con cristal sin cristal gordo fino creo que el momento es del cambio de escala sobre todo lo que aporta es una fisicidad una objetualidad y son objetos yo creo que una fotografía está más cerca de una escultura que de una película respecto al tema de la literatura creo que la fotografía me interesa me interesan aquellas fotografías cuya narratividad es difícil una fotografía comienza infinitos discursos narrativos la fotografía nunca sabemos que pasó antes ni que pasó después y esa es la base de la narración entonces igual está en ese sentido bueno puede comenzar no tiene un potencial de narración una fotografía pero no termina en constituirse como si lo ofrecimos o la literatura yo personalmente la veo más cerca del mundo vamos la veo dentro del mundo del objeto una fotografía es un objeto en mi opinión yo creo que ahora me llama la atención esto porque algunos amigos míos estudiaron hace un poco en Japón y me han dicho y se sorprendieron de que la gente apenas compra fotografías y en cambio había una galería que tenía un fotógrafo y más que vender sus fotografías lo vendían como objetos a las fotos era una tienda que entre escultor y vendían objetos como jarrones de estos japoneses es decir y tenían incorporado en los objetos que ofrecían que eran fotografías que eran llamados top fotografías que hacen unas fotitas así de pequeñas supongo que estaban bien marcadas y lo vendían es decir lo vendían como objetos hombre volviendo al tema de lo narrativo si es narrativo la narración de alguna forma la construye el espectador muchas veces más que el propio artista al final está en manos del espectador es el que puede porque el artista ha tenido unas motivaciones que han hecho que seleccionase ese motivo ese instante esa escena pero seguramente es muy difícil que coincida con la narración o la interpretación que pueda tener el espectador pero al final yo creo que el aspecto narrativo de la fotografía está en manos del espectador más que del propio artista que se hacía que tenía una pregunta y me gustaría saber si me ha realizado el auxiliar y de estar perdiendo oportunidades con esto de los mismos. Gracias. Yo me siento fotógrafo. Siempre me siento fotógrafo. Si me llaman artista, encantado. Pero es verdad, está en una palabra que engloba tantas, tantas personalidades. Lo que pide la ingeniera, un artista. Un artista, un genio, que ya es otra cosa. Pero hay artistas grandes y artistas pequeños, yo qué sé, no lo sé yo. Es que la palabra es demasiado compleja o explica demasiado, son demasiadas cosas. Y con un fotógrafo ya me conformo. Tu pregunta era de qué tipo de necesidad. Bueno, no sé categorizar muy bien. O no sé desde dónde categorizar eso que yo llamo necesidad sin entrar en algo así como trascendente. No quiero. O sea, por ejemplo, puedo decir que cuando no estoy en diálogo, sea porque estoy produciendo, sea porque estoy gestando, sea porque estoy viendo como espectador y analizando y escuchando el rumor de las obras, me falta algo. No sé, estoy incómodo. No es una manera sencilla de responder. Yo creo que es bastante ajustada. ¿Qué me pierdo por no estar presente en las redes sociales? Pues seguramente me perderé muchas cosas. Pero es que con la práctica habitual que tengo con mi trabajo es que no tengo tiempo, literalmente, para dedicarle el espacio y la dedicación que creo que exige meterse en esa dinámica. Entonces, no sé. Aparte que creo que, bueno, ¿qué utilidad puede tener a nivel profesional como artista? Es que hasta ahora no me preocupa. Y no tengo ninguna prisa. Es que no quiero estar... Aquí tienes dos actitudes. Estar a la última, con el último iPhone y con las últimas tecnologías y ser un adicto a lo que te ofrezcan estas multinacionales que tienen la habilidad de hacerte adicto y hacerte, digamos, un consumidor permanente o tener la paciencia y la tranquilidad de ir a tu ritmo, ¿no? Y que en un momento... No te digo que nunca lo vaya a hacer, pero a lo mejor llegar a un momento en que pueda estar más preparado o tenga predisposición o piense también por las experiencias de otras personas o el conocimiento que me puedan ofrecer otras personas. Entonces llega el momento en que decida abrir esa llave, ¿no? Pero de momento no he tenido ninguna necesidad. Y bueno, pues si me pierdo, pues seguramente... Hay tantas cosas que se pierden en la vida, o sea que una más, pues... Yo quizás sugerir que ya que no es suficiente el tratamiento que se ha dado al objeto fotográfico, no sé si hablar de lo que ha dado, del papel que sujeta la imagen, de la capa del señor que desea la vida de la luz, el anidado del fotógrafo... Sí, claro, es que es un complejo porque la fotografía es muy complejo y es muy reciente. Y quizás se tendría que volver a inventar la manera de presentar la fotografía del espectador. Y quizás se debería en la mañana pues a experimentar con eso. Ahora que estamos con internet y con esta facilidad de llegar a las imágenes, con esta facilidad quizás se debería esconder esa imagen fotográfica a lo mejor debería ser un fin de acceso a las imágenes. A lo mejor se debería tapar con un dedo en la salaria de las fotografías y desapar dos veces a día, una. No lo sé, quizás es que aún falta mucho camino y mucho tiempo por descubrir lo que puede hacer que experimentar más y quejarse menos. No hablar tanto de vender y hacerse. Pero no he escuchado mucha queja, es posible que nos hayamos. No, 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 no me he sido acudido porque yo no he quejado de nada. No me lo digo a vosotros, a lo mejor que te hablo de mí. Como una queja que flota en el aire. Quizás, pero bueno, es que... Eso es el aljibe, ¿eh? Es eso, que tal, que te llevan la vida es complicada. Siempre ha sido así y yo, por ejemplo, yo le acuerdo que cuando estudiaba historialmente en mi adolescencia, jamás me enseñaban una fotografía. La señora me enseñaban las de contra, me enseñaban a la piedad de mi ángel y me enseñaban a... bueno, a esta señora se hacía goya, desnuda, pero nunca me enseñaban una fotografía y quizás pero eso me gustaría pero por ejemplo, cuando hablas de la imagen por internet es la imagen de otra imagen. O sea, no estamos... cuando hablas de la imagen del objeto, es la presencia física de una imagen fotográfica que tienes delante y por internet tienes conocimiento de imagen a través de otra imagen. Eso es una relación virtual que puede ser muy perversa. ¿Quién, cuando por ejemplo estudias historia del arte y te enseñan el nacimiento, te enseñan yoto y tú te haces una idea de yoto a través de la percepción de la lámina del libro de texto o de la diapositiva que te enseña el profesor en su momento y luego un día resulta que vas a Sisi y ves al yoto en directo y dices, anda, pero si esto yo me lo imaginaba de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que la idea del ritual, de tener la presencia física de la obra de arte, del objeto, pero eso es lo que se ve, yo creo que lo que ahora baja es fundamental. Y entonces, cuando se juega en el escenario de imágenes sobre imágenes, pues, va a haber muchas confusiones y puede crear muchas interferencias y es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que yo sigo defendiendo la idea del ritual de asistir, de ir al espacio, en este caso un museo o una iglesia o un lugar donde el objeto está allí presente, la obra de arte está allí. Y tú tienes una relación directa y no mediante intermediarios, ¿no? En este caso, Internet es un intermediario que puede ser muy útil para algunas cosas, pero para lo que es la experiencia, el acto de comunicación que yo creo que para mí tiene valor en el contexto artístico de ese estado, de ese enfrentamiento directo, a mí no me sirve Internet. En cualquiera de los casos, cuando yo hablo de que una fotografía es un objeto, a lo mejor lo puedo decir de otra manera, las imágenes fotográficas, toda imagen no puede olvidarse de que nuestro contacto con ellas es una experiencia sensorial que está inevitablemente ligada al soporte, sea esta en una pantalla configurada por píxeles que van a interferir con un cierto ruido o con el que podemos jugar a favor o ser indiferentes a él o ignorarlo, ¿no? Y entonces vamos a tener todas esas cuestiones del ruido, la luminosidad, el calibrado de la pantalla, el tamaño de la pantalla, etcétera, 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 que inevitablemente forman parte de esa relación que vamos a tener con la obra, ¿no? Entonces podemos decir una cosa, o sea, es inevitable la obra del Yoto es inevitable verla unida al soporte de yeso de la pared, ¿no? Y la obra de internet es inevitable verla unida a sus píxeles, a eso me refiero, es inevitable ver la obra unida a un cierto tipo de objetualidad, ¿no? Como la que presta esa pantalla a sus píxeles otorgados por el proyector, por el ordenador, por el proyector, por la pantalla, por la luminosidad, etcétera, es inevitable, me refería a esto y que más nos vale ser conscientes para jugar con ello de una manera o de otra, a quien le interese esta posibilidad de heterogeneización de la corporalidad del cuerpo de la fotografía porque porque juego con que los espectadores diferentes van a verlo en pantallas diferentes luego cada uno lo va a ver con una variedad de color diferente pues también puede formar parte de tu discurso si así lo deseas, pero que no es indiferente es lo que quiero decir está ahí y tendremos que jugar con ello o ser conscientes de ello que las imágenes y las fotografías son en el futuro van a ser que no se va a ver en imágenes va a ser como alfabeto entonces ha ido un poco de la saturación de imágenes que hay en internet como de si la fotografía está más cerca de la literatura que de la pintura quería saber la opinión que tienen con respecto a esto si las imágenes están generando una serie de códigos que van a ser como una especie de alfabeto en el futuro o algo así en internet podemos ver muchos soportes que se basan cada vez parece que gana más terreno de imagen al texto al propio texto quería saber simplemente su opinión con respecto a eso gracias bueno ahí digamos estamos ahora la publicidad es una gran maestra en ese terreno ha demostrado tú sabes yo creo el mundo de la publicidad por ejemplo es capaz de condensar un mensaje lanzar una idea a través de imágenes pues es una opción de las muchas que hay pero no sé yo creo que estamos hablando de pensamiento visual pensamiento visual tiene sus normas y es independiente yo creo que tiene su camino y no tiene por qué ir de la mano o depender o va a ser una sustitución a lo que es la literatura o la narración yo creo que pueden en algunos momentos coincidir o ser digamos cómplices pero yo los coincide independientes pensamiento visual tiene un potencial grandísimo yo quizás lo que sí me gustaría es haber tenido una formación más completa en ese terreno en su momento cuando tuve la formación como bueno a los niveles de educación igual que creo que hay unas carencias a nivel de pensamiento de conocimiento musical por ejemplo en este país no hay una tradición como en otros países la relación con el arte o las disciplinas como la música las artes visuales o las disciplinas visuales creo que deja mucho que sea y a lo mejor ahí es donde yo creo que hay mucho por hacer pero en cuanto a que sea el futuro el que una imagen el que no sepa vamos que pueda sonar alfabeto pues bueno es una también el que no el que no sepa tocar un instrumento sepa considerar también en algunas culturas como un analfabeto o sea que eso es muy relativo de todas maneras yo no no estoy tan de acuerdo con todo este tema yo creo que o sea creo que se está produciendo un hábito de consumir imágenes pero consumir imágenes no tiene nada que ver con leer imágenes ni con comprender imágenes ni con desentrañar imágenes creo que lo que se extiende es el hábito de consumir imágenes que no se comprenden eso sí pero no creo que 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 comprendamos o seamos capaces de leer mejor las imágenes pero que las imágenes son usadas sobre todo para anestesiar y creo que la labor del arte justamente es la de una resistencia a esa anestesia la última pregunta por favor lo que pasa es que lo que pasa es que ya me han discutido un poco de esta última reflexión porque yo por un lado veo que por un lado veo que está en internet lo que acabes hablado de un poco de usar y tirar y otra palabra importante que me parece que ha dicho Fernando es la de poseer creo que la gente de ahora cada vez se acostuma más a usar y tirar las cosas a través de internet o de otros medios y que no le importa tanto aunque estemos de una cultura consumista poseer las cosas sino usarlas y tirarlas entonces por un lado creo que es la cultura en internet y ese modo de entender las cosas y por lo tanto se tendría creo yo que adaptar la forma también de venderlas a este nuevo sistema y por otro lado ese tipo de consumo pausado creo que las dos son compatibles desde lugares diferentes y que te llevan a diferentes lugares también no sé qué bueno respecto a lo de poseer yo creo que se poseen cosas que tienen una fecha de caducidad más corta o sea consumir también es una manera como de poseer y tirar y volver a poseer otra cosa más si volver a partir no hay una idea de permanencia pero es el cambio sustancial como de una especie de movimiento continuo tan continuo es como un estatismo también pero sería un poco esa voracidad de como de una omnipotencia de tenerlo de quererlo tener todo todo ya casi más que poseer conservar es lo raro ¿no? conservar ahora claro, la idea de permanencia es lo que está ausente de esto que dices tú creo yo creo que es un ver yo creo que es un buen corte y eso es un